José Manuel Figueroa compartió esta foto en sus redes sociales donde se ve una multitud de gente tratando de tocar el féretro en el que trasladan a Joan Sebastián. José Manuel acompañó la imagen con la frase, el poeta del pueblo nadando en un mar de amor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.